Caguatera Bololo y Guá Dan en la panza de los bongoces Al son del bombo de Matomá Son los rumberos negros del barrio Del barrio negro de Guayanay Que comen coco con yuca brava Y beben caña en casco de juey Ballena blanca nada en la noche Regando plata sobre el batey La bruja vieja canta medrosa Sobre las ramas de algún agüey Corriendo la silla en el nilo Una mañana me vieron pasar En ese vapor caguatera Que una noche se quiso virar Ay mamita como se embriaba Ay mamita que miedo me da Al pensar que el vapor caguatera Una noche se quiso virar Corriendo la silla en el nilo Una mañana me vieron pasar En ese vapor caguatera Que una noche se quiso virar Los negros danzan Danzan y gritan Chimbo, cachimbo, cachimbambé Los timbaleros de la comarca Tumban la casa de Matomá Al son del tombo Tungu, cutungu Simbo, cachimbo, cachimbombá Corriendo la silla en el nilo Una mañana me vieron pasar En ese vapor caguatera Que una noche se quiso virar Y corriendo la silla en el nilo Y corriendo la silla en el nilo Una mañana me puse a pescar En ese vapor caguatera Que una noche se quiso virar Corriendo la silla en el nilo Una mañana me vieron pasar En ese vapor caguatera Que una noche se quiso virar Y los negros danzan Danzan y gritan Chimbo, cachimbo, cachimbambé Los timbaleros de la comarca Tumban la casa de Matomá Al son del tombo Tungu, cutungu Simbo, cachimbo, cachimbombá Corriendo la silla en el nilo Una mañana me vieron pasar En ese vapor caguatera Que una noche se quiso virar Ay, caguatera se llamaba El barco del caguatera Yo era el capitán Caguatera le llaman al golfo Donde el barco se quiso virar Corriendo la silla en el nilo Una mañana me vieron pasar En ese vapor caguatera Que una noche se quiso virar